Hola chiquillos Yo soy Fercita Yo soy Fercita de Fillo ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Este es mi primer look de Fercita Bueno, aquí estamos con yo misma Toda maquillada, no sé por qué Porque yo he sacado algunas fotos Que no me gustó y videos Que aquí les voy a mostrar Escuchan un ruido Entonces Aquí les voy a mostrar la foto Que he sacado así en ropa Con maquillaje que hoy se ve Que no me gustó mucho Me gustó mucho, obvio Y aquí les voy a mostrar Y ahora les voy a mostrar un video Que me apareció de recién Bueno, y como salió el video No me gustó mucho Pero, ok Aquí estamos en mi pieza En mi habitación Y adentro están trabajando No sé por qué Bueno, aquí estamos con yo misma Aquí estamos con yo misma Hola Viva el Stray Kids Viva el Gilde Y... ¿Cómo que es? Chiquillos Bienvenidos a nuestro look De Filla Hi Grabando como si fuera Noticia Para un trabajo De colegio Y yo soy Fercita Y la traqueta grabando De la Chucky Le dan tu fe al baño Le quita mi perrito Corta Bueno, chiquillos Este fue mi primer look Nos vemos en el próximo look Dole like Suscríbete Y activa la campanita Por si subimos algún video Adiós Este fue Straycita de Filla Adiós